El día decomisó ayer mercadería en la ramada, los comerciantes habían sido notificados previamente según el director de espacios públicos. Hemos hablado con todos los que son los ambulantes, se ha decomisado también a las personas que ya habían sido notificadas el día de ayer, el día de hoy por la mañana. Bueno, y más que todo fue un trabajo en conjunto en el sentido de mostrar que el gobierno municipal y nuestra policía estamos trabajando de la mano, vamos a recuperar nuestros espacios públicos y nos damos cuenta que eso es una minoría, minoría que son mujeres y niños, que es lo más lamentable, y personas contratadas que son las que agreden con piedra a todos los funcionarios. Tuvimos un pequeño decomiso el día de hoy, pero más que todo fue tratar de concientizar a las personas de las tiendas que no hagan su desdoblo.